muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a cámara en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este vídeo lo que vamos a ver es cómo compartir un vídeo que tenemos privado por youtube con cierta persona entonces supongamos que es mi profesor o simplemente es un amigo al que quiero compartir un vídeo pero que no quede público para que todo el mundo lo pueda ver en youtube entonces vamos allá cómo se hace lo primero que vamos a hacer es abrir el chrome y desde chrome nosotros vamos a entrar como tal a youtube vamos a nuestro canal de youtube sin ningún problema perfecto vamos y le damos acá youtube estudio bien entonces seleccionamos youtube estudio damos clic ahí luego vamos y buscamos el vídeo entonces él me va a mostrar todo el youtube estudio pero yo debo decirle a pero es que yo tengo un vídeo en específico pues ese vídeo en específico es el que yo voy a compartir entonces voy a vídeos al darle clic en vídeos voy a ver que tengo uno que está así mira está en privado entonces al tenerlo en privado pues nadie lo puede ver pero yo quiero compartirlo con alguien en específico entonces le doy clic entro al vídeo y dentro del vídeo busco acá los tres puntos y en los tres puntos él me da la siguiente opción y me dice algo como compartir de forma privada entonces vamos y le damos clic ahí compartir de forma privada es perfecto ya estoy compartiendo como tal de forma privada y me dice con quién entonces yo lo voy a probar con este correo j javier ms arroba misena punto edu punto com y le voy a decir guardar y perfecto en ese caso que va a hacer él él me lo va a guardar sigue siendo privado nadie lo puede ver vamos a probar eso voy a abrir una pestaña como incógnito voy a entrar al vídeo y cuando yo intente verlo que va a pasar el vídeo es privado entonces realmente pues no lo estoy viendo en este momento no puedo verlo pues vamos a probar qué pasa si yo entro a la cuenta de gmail y yo abro la cuenta de gmail que es esta j javier mc perfecto y le digo a listo introduce tu contraseña entonces voy a meterle la contraseña y en este momento ya abrí mi cuenta si entonces ya abrió el cliente mírenlo acá lo tengo perfecto funciona para cualquiera lo único que tengo que tener es la cuenta de gmail y básicamente que va a pasar cuando yo le dé f5 o vamos a abrirlo en otra pestaña para que me crean el vídeo ya carga listo entonces ya el vídeo está cargando lo mismo pasa casi yo le doy f5 el vídeo automáticamente ya carga porque porque ya tiene el permiso como tal pero este vídeo únicamente lo puede ver ese personaje este correo porque fue el permiso que yo le di desde youtube listo espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones